La historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional Es el partido de la esperanza, que es hoy la auténtica oposición Un movimiento de amor que avanza contra el desfoco de la corrupción Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación Conquistaremos la democracia con invencible organización Probando, probando, uno, dos, si escucha, si, os calláis Hoy es un día muy importante para España Hoy vengo a comunicaros la nación de un nuevo partido político Robemos, venimos con las ideas muy claras de que vamos a robar lo vuestro para pagar lo nuestro Como bien sabéis, llevamos mucho tiempo sin gobierno ¿Qué tendrá el poder que todo el mundo quiere mandar? Nosotros, en cambio, queremos hacer una España fuerte con un gran capital Juntos podemos Pero claro está, no queremos nombrar a nuestros pactantes Ya que la cosa está muy difícil Que si regalando libros, que si regalando paseitos Que si nos vamos de vacaciones Aunque las vacaciones han venido muy bien Porque gracias a que se han ido de vacaciones Hemos podido estar un ratito viendo la tele Y que no salgan los políticos de siempre Que están todos los días en la televisión Bueno, ¿qué es lo que iba diciendo? Queremos nuestras elecciones y las queremos ya Queremos que no votéis No os arrepentiréis Bueno, a continuación vamos a hacer una ronda de preguntas En la que no os mentiremos Porque nosotros somos un partido Que nuestro primer ideal es la verdad Desde un principio ¿Alguna pregunta? Mr. Chalo, Mr. Chalo ¿Tú la de fondo? ¿Cuáles son algunas de las propuestas más importantes Que nos trae este partido? Bueno, pues aparte de la más principal Que la he comentado antes Que era que robaremos lo vuestro Para pagar lo vuestro Quiero que quede muy claro Que en todos los semáforos habrá cepas emparradas Y cómo no Los agricultores tendrán permiso absoluto Para plantar tomates y pimientos O lo que quieran ellos en las rotondas Y para ararlas, por supuesto Pero no os preocupéis Que no os venda el pánico Que nosotros venimos con las ideas muy claras Y robaremos Pero siempre seguirá quedando ¿Alguna otra pregunta? Yo, yo tengo otra Dime ¿Y con los impuestos qué va a pasar? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Eso estaba esperando yo De los impuestos vamos a hablar Los impuestos los vamos a subir Sintiéndolo mucho al 25% La leche aumentará El pán también Así es que Otro veréis ¿Alguna pregunta más? Que no vamos a estar aquí toda la tarde Que tengo un vídeo editando Y tengo prisa Así que venga, rapidito ¿Y con los jóvenes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los jóvenes? ¿Cómo se llama usted, señorita? Susana Susana, mire usted Vamos a ver ¿Qué nos interesa a vosotros? ¿Los botellones? Pues no os preocupéis Vamos a hacer una zona reservada Para que los jóvenes Podráis hacer los botellones El botellón Como se va a llamar En el que vamos A incorporar Un Fidrolífico Gigante En el que podéis guardar Los hielos Y las bebidas ¿Está bien? El alcohol Lo tendréis que comprar vosotros Pero eso sí Os lo vamos a bajar Y La edad La vamos a bajar De 18 A 16 años Igual mejor Bueno Hemos terminado las preguntas Vamos Yo tengo otra pregunta Míster Chalo Dime Con la educación Ahora ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la educación? Mil usted La educación Se va a ir a tomar por culo Vamos a coger A todos los muchachillos Y los vamos a llevar al campo Que aprendan lo que es trabajar Eso del libro gratis Viste el libro gratis Les vamos a dar un alza Y a picar Ahí Y en septiembre A recoger el marzo Eso Venga Para finalizar La última pregunta ¿Quién me la va a hacer? Yo, yo Míster Chalo Venga ¿Y con las pensiones? ¿Qué va a pasar? Las pensiones Ahí Ese tema Más dao Más dao O resulta Que mi abuelito Mis yayos Los pobres Tienen una pensión muy baja Y Mi yaya No puede darle La paga a mi yayo No puede darle Ni un solo duro Para que se vaya a echar un buco De sus amigos Ni las cartas Ni el café Y el pobrecito mío Tiene que robarle Todas las monedillas Sueltas A esa monedera A mi yaya Y está el pobre Que no me haga Así es que las pensiones Las vamos a subir ¡Bien! 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 Y con esta última pregunta Hemos finalizado el discurso Espero que os haya gustado Y ya sabéis Votarnos en las próximas elecciones Aquí tengo A mi yayo El cual No le da a mi yayo A duro Y no se puede ir a A jugar las cartas ¿Eh? Que niebla Que le eches de cartas Que niebla Que niebla He hecho ¿Alguna palabra que decir? A A A los oyentes Que me muestra Que me muestra Dile 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 lo que pasa Con los gobiernos actuales Esto Esto no puede ser así ¿Eh? Hago de más Tierra Venga ya Jajajaja Joder Vaya casa más hermosa Que tienes aquí Luego decís los políticos Que no ganáis na Pero vamos a ver Hermoso No te dije yo ayer En el discurso Que os íbamos a robar Todo lo que pudieramos y más Si no Pues entonces ¿Qué me estás contando? Pero no pasa nada Nosotros lo compartimos todo Vente para acá Te voy a quitar un café Yo paso Si luego me das un par de sobres negros Venga Yo te doy Todo el sobres negros Pero Por Sobre negros Bueno y con esta última pregunta Hemos finalizado el discurso ¿Y de las pensiones qué? No si ya Ya van a ver las pensiones Espérate 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 Y alante vamos a hacer una pregunta ¿Vale? No, no, no Sí, sí, sí No, espérate No, espérate 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 ¿No tú sabes la política actual? ¿La política actual? No, hombre Te tiras viendo todos los días la política Seguro que tienes que hablar de algo Si no Yo no lo he desgraneado Espérate El día que no lo he desgraneado ¿Qué ha hecho que me bajen la cara? Yo no lo he desgraneado ¿Pero de qué? ¿Vale? No puede insultar, Gonzalo Que no veas Bueno, pues ya yo que quita, quita que te tiro diciendo que no Ya yo Te quito, eh ¿Pero a ello o no? Yo no Déjame ahora a mí Que me mareo Que ya no digo más, eh Que ya no digo más, eh Que ya no digo más Y no veas que vas a sacar ahí Que me quede la rama Que me quede la rama Y bueno Que voy a quemar el timbre Que no me ha cerrado la puerta, Alex Y tú me gustas que estás ahí Hablando de mí Revolviéndome la mano Y revolviéndome Y no me voy a quedar En esa leche roja Ahora di que se ha quemado el arroz Hola ¿Pero tiene dos puertas? ¿Pero tiene dos puertas? Venga, ya Ya, ¿no? Ya Suscríbete Suscríbete No tengas miedo No me huelen los pies No vas a ver Suscríbete Suscríbete Ay, soy el chalo El rey de la nena El puto amor